Hay que desmitificar todo eso de que la vida por tu cuadro, ¿qué es eso de la vida por tu cuadro? ¿Qué es eso? Yo no lo entiendo. Porque cuando éramos chicos, el que era dueño de la pelota, imitaba a los amigos para jugar. No había enemigos, había adversarios, no había enemigos. Y terminaba el partido y todos, algunos salían calientes, otros no, pero la cosa quedaba ahí. ¿Qué es eso de que tenemos enemigos en otro lado? Yo no sé de dónde salió. Y no sé quién es el que ha dado matraca y manija por eso. El fútbol se transformó en un gran negocio, porque hay mucho dinero. Y la violencia es un negocio también. Entonces hay gente que procura echarleña al fuego, porque da réditos económicos eso. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Ángulo. Vamos a charlar con Ricardo Alarcón. La persona, el presidente de Nacional, el fútbol hoy, la vuelta de Suárez. Un clásico que está en la vuelta de la esquina y es el tema. En cada esquina del país se comenta del partido que va el domingo. Ricardo, gracias por estar. Un gusto. Para mí un placer acompañarlos. ¿Dónde arranca el amor por Nacional? Hace muchos años. Creo que, no sé, discutiendo con Artigas, porque soy tan viejo que... ¿Sos una generación después de Artigas? Yo soy una generación después de Artigas. Sí, hace muchos años. Era un niño y me gustó Nacional. Me gustaron los colores y después empecé a aprender un poco de la historia. Por eso te mencioné Artigas. Y también, ojo, tuve influencias de un tío y un cuñado. Pero también tuve influencias de mis padres, que eran de Peñarol, y mis hermanos, que eran de Peñarol. Pero bueno, no sé si era rebelde o realmente me gustó la historia y demás y me hice hincha de Nacional. Tanto es así que mi hermano mayor me llevaba 15 años y yo soy de una familia muy humilde. Entonces, cuando había un mango en casa, cuando mi hermano tenía un manguito, sacaba dos entradas. O el viejo, viste, ayudaba. Pero siempre iba el sábado y el domingo. Si no íbamos el sábado y el domingo a la cancha, no íbamos. Y siempre jugaba Nacional y al otro día Peñarol, o viceversa. Así que yo me vi grandes equipos de los dos cuadros, grandes, y me vi grandes jugadores de los otros cuadros. Era otro fútbol totalmente distinto al de ahora. No se puede comparar una cosa con la otra, pero con mi primer trabajo, me tomé el Omnibus y bajé la sede y me hice socio. ¿Año? Y eso debe haber sido por allá por los 65, por allá, por aquella época. Este, carné de cuero. Lo tengo en algún cajón por allá. Es una reliquia. Sí, sí, es una reliquia. Y este, y bueno, este, creo que el fútbol es un deporte muy lindo. Sí. Que nos hace muy felices. Y que, bueno, y que está cargado en mucha magia, ¿no? Este, porque en los primeros años del siglo pasado, este, el Uruguay se hizo conocido en el mundo, este, por el fútbol. Y a eso hay que agregarle, este, mucha mística, este, mucha imaginación. Porque en aquella época los partidos no se pasaban por televisión. Entonces, este, la fantasía, este, la imaginación de todos, los hinchas que no veían los partidos, que es infinita, este, en Dios Salón también. No estoy con esto desmereciendo a grandes jugadores. No, por supuesto. Simplemente estoy diciendo que hoy, este, si está la uña un poquito adelantada, ya se cobra offside. Es un fútbol que le ha sacado un poco la pasión también, ¿no? Claro, sin duda, sin duda. Es otra cosa, es otro deporte muy diferente. Y los que nos gusta el fútbol todavía tenemos nostalgia, ¿no? De aquella época, pero hay que adaptarse porque el mundo cambia. Te decías recién de una familia humilde, hinchas de Peñarol, empezás a compartir sábado y domingo alternado quien jugaba. ¿Cuándo nace el sueño de ser dirigente y de llegar a ser presidente del club que sos hincha y que vas a ser hincha por siempre? Nunca lo soñé. Nunca lo soñé. Este, yo, este, fui a colaborar con el club porque sabía, este, por amigos, que la situación era muy complicada, muy complicada desde el punto de vista de organización. Había un gran desorden y, este, y, bueno, empecé como tantos hinchas, ¿no? Este, que después de trabajar me daba una vuelta por allá y empecé en el departamento de socios y, este, y hablando con el contador empecé a tratar de, de ordenar esa área. Fíjate que miran los cupones de la empresa que los emitía, las tarjetas mensuales, que quedaban arriba de un mostrador, la ventanilla, cualquiera podía pasar a ser así y sacar el recibo e irse. Este, en aquella época no se sabía quiénes habían pagado y quiénes no se habían pagado. Realmente era un caos, ¿eh? Este, había una, una mesa grande llena de papeles que eran facturas, recibos. Este, en una época en que en el fútbol se documentaba poco y se firmaba poco. Casi todos los contratos eran de palabra. Se firmaba algún papel, pero el jugador nunca sabía lo que firmaba. Y los dirigentes nuevos que llegaban tampoco sabían lo que se había firmado. Entonces, este, se vivía en un caos y estaba todo el mundo contento por vivir en ese caos. Pero era necesario ordenar las cosas. Y, y bueno, y yo empecé a ordenar, este, con, no solo, ¿no? Sí, claro. Con un grupo de gente que dijo, no, así no puede seguir la institución. Y, y las primeras cosas que celebramos en aquella época fue la, fue haber creado un departamento de socios, este, poder abrir una, una ventanilla para atender a la gente que quería hacerse socia. Sí. Ponerle vidrio a esa ventanilla. Cosa que no. Cosa que nadie me tira la mano. Cosa que no. Este, poder comprar un sistema, este, para poder organizar un poco eso, ¿no? De contabilidad, este, y después vino el gran tema, ¿no? Que fue el cambio cultural. Sí. Porque tratar de que la gente aceptara que a partir de determinado momento se contabilizara todo y que se pagaban las deudas que estaban contabilizadas y las que eran de boquilla no se pagaban, ¿no? Eso fue muy difícil porque, este... No había costumbre de eso tampoco, ¿no? Y venía cualquiera y decía que el club le debía. Claro. Entonces, este, hubo una lucha con acreedores que a lo mejor eran reales. Y otros que no. Y otros que no lo eran. Entonces, este, eso la gente mucho no lo sabe. Este, que fue un cambio muy fuerte y eso lo empezamos a llevar adelante en el club y ahí empezamos a ordenar la deuda y, este, en aquella época nacional tenía un atraso con los funcionarios que rondaban los 15 meses. No quiere decir que durante 15 meses no cobraran. Pero cobraban el 10 o el 15% del salario y se iban acumulando las deudas. Y esa forma de trabajar estaba naturalizada. Entonces, cuando había que pintar una pared, ya el pintor te cobraba 10 veces más. Sí, claro. Porque sabía que iba a cobrar en el año del golero. Claro. Y ese era el clima y eso era algo que era normal. Claro. Era difícil darle el vuelco a eso, ¿no? A una gestión que fuera un poco más controladora, valga la redundancia, todo lo que había que hacer. ¿Te costó cuánto poder ejecutar eso? Bueno, yo creo que hasta el día de hoy sigue costando. Porque, este, al que, hay gente que no quiere el orden. A Río Revuelto ganan ese pescador, le dice el dicho, ¿no? Pero sí, me costó mucho a mí, me costó mucho a algunos dirigentes que estaban alrededor, a la parte de la gerencia, del área económico-financiera. Le costó a los acreedores, le costó a los deudores. Pero el resultado fue fantástico porque lo primero que pudimos hacer fue hacer un acuerdo con los jugadores, que eran uno de nuestros principales acreedores. Y recuerdo que les dijimos, miren, muchachos, queremos solucionar el tema de las deudas. Y traemos un plan de pagos. Y casi se desmayan porque el que Nacional llevara un plan de pagos para las deudas fue terrible. Una locura. Una locura. Y les dijimos, miren, pensamos pagarle en cinco cuotas. Y dijeron, sí, está aprobado. Sí, pero en cinco cuotas semestrales. No mensuales, semestrales. Porque era imposible si no hay un peso. Claro. Pero eso sí, quédense tranquilos que van a cobrar. Y ahí empezamos a pagar. Y lo que logramos con eso fue credibilidad. La gente empezó a darse cuenta que el club se ordenaba, que cuando uno asumía un compromiso de pago, ese compromiso se pagaba. Y cambió el clima. Los funcionarios empezaron a estar contentos. Los jugadores estaban felices. Los técnicos, los médicos. Y eso se trasladó a los hinchas. Y se trasladó a otros clubes. Yo recuerdo que una vez, yo nunca iba a la AUF. Pero una vez descubrimos que éramos el único club que estaba al día con el BPS. De todos los clubes de la asociación, igual de fútbol. Y bueno, nos sorprendimos. Entonces empezaron a soplar otros vientos. Y había jugadores que querían venir a Nacional. Claro. Porque sabían que era un club que estaba ordenado. Pero ¿qué significa que el club esté en orden? ¿Qué significa que el club ordene sus finanzas? Significa, conceptualmente, que en el club se respeta. Porque cuando hacemos un acuerdo contigo y firmamos un contrato, y lo cumplimos, te estamos respetando. Esta es cual. Y entonces se empezó a cambiar eso en Nacional. En Nacional se empezó a vivir un aire en el que se respetaba. Y cuando vos respetas, lográs que también te respeten a ti. Tal cual. Y se hace todo más simple. Entonces se terminaron las caras adustas, se terminaron los gritos, se terminaron las situaciones de violencia. Y esto parece un juego de niños, parece un cuento de caperucita roja, ¿viste? Pero no, la gente empezó a cambiar la cara adustas por una sonrisa. Entonces, las cosas se hicieron mucho más simples. Claro, tuvimos problemas con los representantes, que no querían esas cosas, que dominaban al club, que dominaban a los chicos de las formativas, a las familias. Empezamos a tener dificultades con la barra, que en medio de ese caos aprovechaba para ejercer situaciones de presión. Y cuando empezaron a comprender este cambio de vida, a los veñanos decían, sí, pero en el otro cuadro se habla de otra manera. Y también tuvimos que hacerles entender que era problema de los demás. Que nosotros teníamos que resolver los nuestros sin mirar para otras tiendas. Y establecimos mejores relaciones de convivencia. Y así empezamos a reconstruir el parque. Cuando yo asumí como presidente, atrás de los arcos estaban los taludes. No había tribunas. Tampoco existía en la Tilo García, nada más que la primera bandeja. Y los palcos que estaban hechos en la Delgado, era solamente la primera fila, que estaba hecho porque de la bandeja superior al piso, estaba el techo y el piso. O sea que lo que hubo que hacer fueron las paredes. Separar. Separar. Se había hecho una obra fantástica que fue la cancha. Y hay que reconocer a todos esos dirigentes que lograron ese primer gran impulso en un momento que el Uruguay pasaba por una crisis muy fuerte en aquella época. Bueno, pero así fuimos construyendo de nuevo el parque sin dejar de jugar un solo partido. Tratando de tener mucho cuidado con los escombros para que a nadie se le ocurría tirar piedras. Tuvimos algunos problemas con algunas instituciones que no les gustaba el espacio que le dábamos. Hoy no se le da más. Pero era lo que podíamos hacer. Le dimos trabajo a gente de la barra para trabajar en el Abdomporte. Ahí tuve dificultades con dirigentes que decían pero sale más barato contratar una empresa constructora que tomarlos a ellos como obreros. Y tenía razón. Porque muchos agarraban la carretilla y enseguida la tiraban. Y ahí entró otro problema. Bueno, muchachos, para afuera. Si no querés trabajar, acá no tenés trabajo. Pero la oportunidad se la dimos porque era también una forma de sacar a algunas personas de este ejercicio y llevarlos al ejercicio de agarrar las carretillas y de trabajar. Con algunos tuvimos un gran resultado y con otros lamentablemente no. Y por eso es que hay gente... Yo aprendí que no todo el mundo te apoya. Y tenés que aceptarlo. Que hay gente con las cuales te llevas bien y hay otros que no. Es un tema de definir el camino que querés seguir. Si estás convencido de que ese camino es correcto, lo seguís. Hay gente que se va a sumar a ese camino y hay otros que no. Y bueno, así es la vida. En todos los órdenes pasan estas cosas. Y por eso que tuve, creo yo, mucha resistencia con el tema famoso de la cultura nacional. Porque en definitiva esto que te estoy contando es la cultura nacional. Es una forma de ver la vida. La forma de decir el fútbol es un deporte y tenemos que divertirnos con ese fútbol. Pero además es el lugar de trabajo de gente. Que hay que respetarla. Y esas dos cosas son más importantes de si ganaste o perdiste el domingo. Porque si ganaste o perdiste el domingo, es una anécdota. Que termina a las seis de la tarde del domingo. Exactamente. Ya se terminó. Lo que no se terminó es que esa es una fuente de trabajo para gente que depende del fútbol para vivir, como ustedes los periodistas, los camarógrafos, los que limpian los vidrios de los autos, los jugadores, los funcionarios, los técnicos, los médicos, todo lo que gira alrededor del fútbol. Pero además, porque la inmensa mayoría de la población, creo yo, le gusta vivir en paz y tener una sana convivencia. Porque cuando terminó el partido, vos volvés a tu casa y en tu casa hay familiares de tus adversarios. O si vas a trabajar, hay hinchas de otros cuadros. O en el barrio. Entonces, tenés que desmitificar, hay que desmitificar todo eso de que la vida por tu cuadro. ¿Qué es eso de la vida por tu cuadro? ¿Qué es eso? Yo no lo entiendo. Porque cuando éramos chicos, el que era dueño de la pelota... ¿El que manejaba la pelota? Imitaba a los amigos para jugar. Sí. No había enemigos. Había adversarios. No había enemigos. Y terminaba el partido y todos... Algunos salían calientes, otros no. Pero la cosa quedaba ahí. ¿Qué es eso de que tenemos enemigos en otro lado? Yo no sé de dónde salió. Y no sé quién es el que ha dado matraca y manija por eso. Trato de buscar explicaciones. El fútbol se transformó en un gran negocio. Porque hay mucho dinero. Y la violencia es un negocio también. Entonces hay gente que procura echarleña al fuego porque da réditos económicos eso. Pero claro, cuando vos hablás de estas cosas, hay gente que no lo entiende, que no se da cuenta. Y bueno, hay que aceptar que hayan otras personas que piensen distinto. Y esto no es ser romántico ni nada por el estilo. O ser débil. Porque hay gente que confunde la tolerancia con debilidad. Y son dos cosas absolutamente distintas. Absolutamente distintas. Y entonces empezás a entender que el chino recoba sea íntimo amigo del Tony Pacheco. Cosa de la vida del fútbol. Pero escuchame, ahí tenés un ejemplo fantástico de lo que es realmente el fútbol. y no entendés cómo hay gente que... Me cuesta entender que haya gente que piense de otra manera y que ensucie un deporte tan lindo como es este. Pausa y seguimos. Al ángulo. Pausa y seguimos. Café Max presenta El mejor regalo para mamá en 10 segundos Máquina de cápsulas Lavazza Blue El mejor café italiano En casa o en la oficina 180 dólares masiva Vine con 100 cápsulas de regalo Lo pedís al 094-270-786 Y lo llevamos a tu casa o oficina Muebles Da Vinci Fabricación de living nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas a tu elección Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy Arroba Muebles Da Vinci O al 098-60069 Oportunidad Del latín OP Asia Y Portus Puerto Hacia el puerto van las oportunidades Y desde ahí llegan a todos Estamos trabajando para ampliar La terminal Cuenca del Plata Y sumando infraestructura Para estar a la altura De los principales puertos del mundo Para recibir barcos de cualquier tamaño Y bandera Y así seguir generando oportunidades Que queden acá Terminal Cuenca del Plata Metrópolis 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 Seguimos charlando con Ricardo Alarcón. ¿Cómo se da la llegada del chino Recova, que lo nombraste recién junto a lo del Tony? ¿Cómo fue eso? Contame un poquito. Es una historia preciosa. Preciosa porque además el fin es precioso. ¿Cómo termina la película? Claro, ¿cómo termina la película? Y bueno, yo estaba en casa, me acuerdo, y suena el teléfono y era don Raúl Recova, el papá, que me llama por teléfono y me dice, presidente, hola Raúl Recova, ¿qué tal, Raúl, cómo anda usted? Y dice, ¿necesito hablar con usted? Sí, cómo no, no hay problema. ¿Cuándo podrá? Bueno, mire, no sé, quedamos en encontrarnos y nos encontramos en el shopping, me acuerdo, yo tenía allí en ese momento la ciudad de los chicos, era un emprendimiento para niños y bueno, que no lo atendía mucho, estaban mis hijos trabajando, yo estaba en el Nacional. Y bueno, nos fuimos a tomar un cafecito y ahí me dijo que su hijo, que estaba en Danubia, hoy ha venido del exterior, le gustaría terminar su carrera en el Nacional. Y bueno, a mí me sorprendió, gratamente, por supuesto. Me acuerdo que pensé, los dioses están conmigo. ¿Traigo al chino? Claro. Pero le dije, en Nacional existen pasos que hay que cumplir, el presidente no traía ningún jugador. Acá los jugadores vienen, después de hablar con la gerencia deportiva y la gerencia deportiva aprueba, consultará con los técnicos. Y bueno, hablé con Daniel Enríquez, que era el gerente deportivo, y le dije, Daniel, recibí el llamado de Raúl Recova, que me dice que el chino Álvaro quiere venir a jugar a Nacional. No nos conocíamos, yo no lo conocía personalmente a Recova. Y se hizo enseguida una reunión en casa, que vino Daniel, vino Marcelo, Marcelo Gallardo, y cayó Álvaro, y estuvimos los cuatro sentados mucho rato, ahí nos conocimos. Fue una reunión muy linda, muy linda. Sí, porque ocurrieron cosas muy interesantes. Primero yo te diría que Marcelo y el chino no se conocían, se conocieron en la reunión, se conocieron en casa. Y creo que al principio Marcelo no estaba muy convencido. ¿De traerlo o no? Y claro, porque era un crack, pero era un crack que ya estaba jugando acá en Uruguay, y cuando el chino vino a Danubio, dio menos de lo que se esperaba. Y le tiraron el brazalete de capitán, y él todavía no estaba preparado para jugar, estaba fuera de Estado, y le tiraron esa responsabilidad, y tenía que ganar los partidos él solo, y era imposible. Y de golpe y porrazo, es decir, que le gustaría venir a Nacional. Pero a la media hora de estar charlando, Marcelo dijo, me convenciste, no hablemos más. Y ya se abrió, porque ocurrió algo muy importante. Y es que Marcelo entendió que Álvaro estaba ocupando el mismo lugar que había cumplido Gallardo cuando vieron a Nacional. Porque Gallardo vino de la misma manera. Vino a finalizar su carrera como jugador, a portarle de donde le tocaba, a portarle de donde le tocaba. Y si yo mal no recuerdo, creo que debuta Marcelo y se lesiona. Sí, es verdad. Y quedó seis meses sin poder jugar. Y en ese momento nos costó mucho a Daniel y a mí convencerlo de que no rescindiera el contrato. Porque estar seis meses sin jugar a su edad, él dijo, ya está, ya se acabó. Y nosotros dijimos, no, te trajimos para que salgas campeón con Uruguay, para que aportes lo que tú sabes, tu experiencia. Y tu experiencia no es solamente en la cancha. Tu experiencia también es fuera de la cancha. Tu experiencia en el vestuario. Te trajimos para que nos ayudes a seguir educando a los jóvenes que están en el plantel. Te trajimos para movilizar a la hinchada. Para que nos ayudes a desarrollar el marketing que Nacional necesita. Una palabra que en aquel momento en el fútbol no existía prácticamente. Era mal vista. Era mal visto. Yo tuve un dirigente que me acuerdo que recorrió todos los canales de televisión, que estaba enojado conmigo, diciendo de que yo quería transformar a Nacional en una empresa. ¿Cómo lo tomaste yo en aquel momento? Yo le di bola. ¿Qué iba a hacer? Yo dije, algún día se va a cansar. Y bueno, recorrió todos los canales y un día ya su mensaje no... A nadie le interesó. Pero además, algo absurdo. Todos somos empresarios. Cuando vos administras tu casa, recibís tus ingresos, hablás con tu mujer, a ver, tenemos plata para que los chicos vayan al colegio, cuánto sale la bañadera, lo llevamos en el Omnibus, lo que tenemos que comprar en el supermercado. Vos manejás tu hogar como una empresa. Tal cual. La gente no se da cuenta. Pero todos somos empresarios. Claro, cuando yo empecé en Nacional a decir, hay que anotar todo, hay que contabilizar todo, hay que tener un cuaderno con los acreedores a los que se les debe, le vamos a pagar lo que dijimos que íbamos a pagarle. Ahí, cuando se empezaron a regularizar todo y a ordenar todo, hubo gente que se resistió. Sí, claro. Y cuando hablamos, perdóname, y cuando hablamos de que esto implicaba un cambio cultural muy grande, hubo algún ídolo fantástico, no voy a hablar de nombres, un ídolo fantástico de Nacional, a quien yo respeto mucho como jugador, que dijo que la cultura nacional era una situación de marketing, que no servía para nada, y que era un desastre. Se postuló a unas elecciones que no salió en directivo porque la lista ganó un cargo solo. Y ese cargo que salió, que fue de Mario Garbalino, gran dirigente y amigo, que entró por la oposición, después se transformó en oficialista. Y cuando Mario, a los meses, vino a hablar conmigo y me dice, mirá, Ricardo, no puedo seguir porque tengo mucho trabajo, voy a renunciar a mi cargo de directiva, pero mirá, te voy a dejar a un suplente que es espectacular. Yo dije, sí, Mario, cómo no, si vos me decís eso. Y además va a seguir apoyando la gestión. Te puedo repetir, Mario era de la oposición, pero estaba totalmente integrado. El suplente que trajo, ¿sabes quién era? ¿Quién a mí no? José Fuentes, el que soy presidente nacional. Y al quien yo postulé como presidente, después que yo dejé los dos periodos, y que los dirigentes que quedaron no lo quisieron. Tanto es así que José, si yo mal no recuerdo, creo que se postuló tres veces y perdió siempre. Sí, es verdad. Y recién ahora sale presidente. Y claro, ahora todos los mismos dirigentes ahora lo apoyaron, cosa que me parece una maravilla. Y le deseo a ella y a todo el consejo directivo la mejor de las suertes. Porque en el fútbol, que son momentos, a veces andas muy bien y de pronto andas muy mal. Cuando hablábamos recién lo del chino, y vos estabas convencido y lo convence a Gallardo en tu casa, ¿pensabas en lo económico? En esa organización que vos tenés, en esa planificación permanente que vos tenías, decir, bueno, vamos a traer al chino cuánto nos podrá salir, qué inversión podemos hacer, ¿cómo fue eso? Y eso fue lo primero que se habló. ¿Con él? Claro. El chino no tenía representante. ¿Se movía por él? Con el chino hablamos directamente. El chino quiso venir. Nosotros le abrimos las puertas y el chino cobraba menos que las mejores figuras que en aquella época teníamos en el plantel. Porque el chino realmente... A ver... El chino tiene una gran virtud. Es un jugador excepcional. Totalmente. Excepcional. Pero tiene una virtud más importante. que es una excelente persona. Sí. Y eso es lo principal. Porque está lleno de gente que juega muy bien al fútbol. Y está lleno de buenas personas. Pero combinar las dos cosas... Es complicado. Eso es complicado. Lo encontrás en Recovallo. Y Recovallo es un ejemplo. Porque aparte del chino, lo que le sobra es humildad. El chino es un tipo que te... Que cuando te mira y se sonríe... Este... Se sonríe con una gran sinceridad. El mundo está lleno de hipócritas. Entonces, cuando encontrás gente sana, gente que te mira a los ojos, gente que te dice la verdad. Si no está de acuerdo contigo, te lo dice de frente. que no te habla por detrás. Este... Bueno, eso es muy importante. Y tenés que... Que este... Que aprender de esa gente. Y... Y con el chino nos vemos de manera esporádica. Pero ahora con la avenida de Luis Suárez nos reencontramos en el Parque Central y nos dimos un abrazo muy cálido. fue uno de los momentos para mí más emotivos. Te diría que si mirara el abrazo que me di con el doctor Hernán Navasquez, con quien hacía mucho tiempo que no nos veíamos y que tuve la gran suerte de que cuando nos invitaron a entrar a la cancha entráramos prácticamente juntos, Hernán y yo, ¿no? y este... y eso para mí fue muy importante porque Hernán Navasquez es otra de las figuras relevantes que tiene el club. Me quedé muy dolorido de que no estuviera Daniel Enríquez porque... no sé si lo invitaron a Daniel Sabés pero Daniel Enríquez es el causante de que Luis Suárez haya permanecido nacional porque Luis Suárez era un gurí y tenía 12, 13 años y lo iban a correr del club como a tantos guríces Sí, claro. Y Daniel Enríquez dijo no, no, a este chico puede andar y bueno, quién iba a saber en aquella época que iba a ser lo que es, ¿no? Pero... hablo contigo y me desvío, ¿viste? Se ve que es la charla que está buena y profunda y te voy a hacer este y me voy a la pausa Me voy de varios me voy por varios por varias ramas Te voy a hacer este y te voy a la pausa ¿Es un ambiente complicado el fútbol? ¿Te cansó el fútbol? El fútbol no, lo que te cansa es la gente Te cansa un poco eso, ¿no? La lucha por las presiones que la gente te 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 demanda Te puedo contar una anécdota no sé si ahora o después Contala Bueno Me acuerdo que un día estaba terminó el partido y me dio el vestuario y en el vestuario siempre que entraba al vestuario habían 15 20 personas dentro del vestuario ¿estos quiénes son? ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? Los conocía ¿eh? ¿Pero por qué están acá? Los jugadores venían todos transpirados cansados Si habían ganado un partido transpirados cansados pero felices y si habían perdido el partido transpirados cansados y calientes y desnudos se tenían que sacar la ropa y se desnudos a bañarse y ahí la gente comentando che que esto que no que quién que bien que jugó este que bien que mal que jugó este a veces cuando ganaban los palmoteaban en la espalda y cuando no habían jugado bien había alguno que alguna cosa le diría ¿esto por qué pasa acá? no puedo entenderlo y entonces dije vamos a tomar una decisión lo hablé con el técnico lo hablé con Daniel y eso estuvieron de acuerdo de que no podía entrar nadie al vestuario al vestuario y que y que este para no ser tan fuertes en esa decisión resolvimos que la gente no pudiera entrar al vestuario yo no me acuerdo si este hasta 30 minutos después de que el plantel este había entrado claro ahora yo te pregunto ¿para qué entraba la gente al vestuario? hasta el día de hoy no lo sé el lío que tuve fue terrible todos los que iban enseguida te saltaron ¿por qué? porque esos eran socios que se sentían los mejores que tenían ese derecho tenían un privilegio que era un privilegio que ¿dónde estaba documentado? en el estatuto no estaba ¿se la habían auto-otorgado? no sé por qué motivo y tuvimos que decirle que no podían entrar a gente de mucho peso en el fútbol y en la política partidaria porque en todos los clubes además de hinchas hay políticos también partidarios que están acostumbrados a un determinado nivel de poder muy grande y bueno y me acuerdo que tuvimos en directiva un lío muy grande después de tomar esa decisión cuando hubo compañeros de la directiva que me lo vinieron a reprochar y yo recuerdo que les dije pero pero acá en nacional ¿quién es la máxima autoridad? el presidente quedó la casualidad que soy yo y yo respeto esa decisión que se tomó yo tampoco voy a entrar entonces yo tampoco voy a entrar ¿por qué tienen que entrar otros? que ni siquiera son dirigentes es algo que no nunca lo entendí entonces esas son las cosas que muchas veces me llevaban yo te diría que el 80% de mi tiempo arreglar en esas situaciones arreglar líos entre ese mundillo esa lucha de este palaciegas donde luchaban condes claro contra marqueses ¿entendés? príncipes que no sé que tenían determinado tipo de este de privilegio de privilegios y que hay que borrarlos porque si pretendemos este estar a primer nivel en el mundo tenemos que tener un club que sea serio y respetar a los funcionarios a quien que son los que en definitiva bancan el tema porque son los que están permanentemente haciéndose responsables de que la gestión sea eficiente porque cuando vos llegas como dirigente no fuiste a hacer ningún curso a ningún lado antes y empezás a hablar y empezás a opinar con tu este con lo que a ti te parece que es correcto y a mí para cuando asumí la presidencia este lo primero que hice fue tomar conciencia de que el presidente es el que menos sabe y para tener una buena gestión se tiene que rodear de gente que sepa más que tú y el gran tema del presidente es elegir correctamente a las personas que saben más que tú y darles entonces a ellos autoridad y respetarlos en la ejecución hay algunas funciones que nadie duda de esto como por ejemplo el médico que dirigente hay que le diga al médico no 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 a este jugador no se lo cura ninguno ninguno pero está lleno de dirigentes de fútbol sabe todo el mundo que miércoles sabemos hacemos la pausa y seguimos charlando con Ricardo Aralco y seguimos Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos máquina de cápsulas Lavazza Blue el mejor café italiano en casa o en la oficina 180 dólares masiva vine con 100 cápsulas de regalo lo pedís al 094 270 786 y los llevamos a tu casa o oficina Muebles Da Vinci fabricación de living nacional trabajos a medida gran variedad de telas a tu elección contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy arroba mueblesdavinci o al 098 60069 oportunidad del latín op asia y portus puerto hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos estamos trabajando para ampliar la terminal cuenca del plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá terminal cuenca del plata metrópolis 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 let's go let's go seguimos acá al ángulo disfrutando del café de los amigos de la base una charla disfrutable rozando varios puntos el fútbol llegar a ser presidente ser presidente del club que fuiste hincha y después convivir con un modelo que termina como decías vos con éxitos y historias que terminan cristalizando resultados ¿qué te hizo salir del fútbol? terminé mi periodo después los estatutos te permiten ser presidente en 12 periodos consecutivos si querés volver a ser presidente tenés que dejar pasar un periodo en ese periodo que yo me fui a la cultura nacional la borraron del mapa y empezaron a postular que había que ganar en todas las canchas sí fue un eslogan de la nueva gente que vino ¿cuál fue el resultado? Peñarol nos metió 5 goles 5 a 0 perdimos 5 a 0 con Peñarol sí ganar en todas las canchas ¿qué significaba? ¿ganar a Prepo en la AUF lo que no te correspondía ganar? yo soy muy respetuoso de los reglamentos y a mí me gusta ganar por derecha no por izquierda este y ese es el modelo del fútbol viejo del fútbol antiguo el fútbol de del pillo sí el que te gano de vivo el que te gano de vivo ¿eso qué es? ¿quién es más guapo? no entiendo yo soy un veterano ahora alguna piña he metido no soy guapo ¿sabés cuántas piñas me comí? y me las comí calladito la boca este pero acá las cosas o se hacen bien o se hacen bien no hay otra forma no hay otra forma en mi manera de pensar entonces el ganar de vivo el ganar de guapo el el meter la pechera este no va conmigo y no acepto que en mi cuadro se quiera ganar de esa manera ¿te dolió que se borrara lo de la cultura que tanto te llevó y arrancar por otro lado? en aquel momento sí hoy no hoy no porque hoy la cultura nacional es algo que todo el mundo lo reclama recién cuando venía para acá me saludo un hincha de Peñarol enorme grandote un flaco grandote que me dijo que nos iba a ganar el domingo pero yo le dije que no por supuesto pero que me vino a saludar y a felicitarme por ser presidente otro hincha nacional que sacó una foto conmigo pero en la calle nunca tuve un solo inconveniente con nadie con nadie porque la inmensa mayoría de la gente creo yo este le da el fuego al lugar que corresponde yo creo que fue Galeano que dijo el fútbol es de como era que dijo la cosa más importante de las cosas menos de las cosas menos importantes de la vida entonces este al paso de los años este me di cuenta que el mundo fue para este lado no fue para el otro vino para este lado vino para como corresponde vino para el lado que es el trabajar con corrección el de el de respetar este porque los reglamentos están para respetarse no para no respetarse porque si nos educamos a no respetar los reglamentos lo mejor es no tener reglamentos para qué los vamos a hacer volverías al fútbol no ya está yo creo que es una etapa cumplida hice lo que tenía que hacer y espero que los dirigentes cada día actúen mejor y y nos superen a nosotros a los que somos dirigentes de otra época que venga gente más sana más inteligente más capaz porque la vida es muy efímera y este y y bueno por eso es ser dicho de que los hombres pasan las instituciones quedan porque es la verdad este la vida la vida continúa y y y he visto que muchas instituciones este han crecido Peñarol 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 logró hacer un estadio ¿te das cuenta? sí y y yo siempre pensé ¿qué lío va a tener Peñarol no sabe en el lío que se está metiendo a hacer un estadio porque cuando Nacional estaba construyendo el parque nosotros pasamos a tener dos clubes el club que tiene que seguir funcionando y el club nuevo que estaba haciendo el estadio el club nuevo que estaba haciendo el estadio todo el mundo los felicitaba que habían que habían que habían estos eran los dirigentes honestos sanos impolutos los que estábamos el 8 de octubre y teníamos que luchar todos los días éramos los delincuentes los que tanto es así que para armar el parque central se creó una figura que era una sociedad anónima deportiva para garantizarle a los palquistas que si Nacional era embargado sus palcos que habían arrendado porque no eran de los palquistas no iban a sufrir consecuencias por el embargo de Nacional que cosa absurda porque si Nacional estaba embargado y no podías jugar al fútbol vos que hacías mirabas jugar al fútbol a los teros en la cancha bueno pero esa es la mentalidad de algunas personas que realmente no no piensan me parece este con sentido común y por eso es que creo que el club entró lamentablemente en una puja muy fuerte a ver quien tenía el mejor estadio y empezó a competir en un terreno absurdo que es quien es el que tiene más cemento a quien le importa quien tiene más cemento ah mi estadio tiene más cemento que el tuyo que cosa absurda yo hubiera hecho un parque central en vez de gastar todo ese dinero que se ha gastado ahí yo le hubiera puesto escaleras mecánicas yo le hubiera puesto calefacción hubiera tratado de tener techo techo para que esos palcos que lo único que hacen es separar a los hinchas porque los hinchas están separados yo estoy en el palco este número tanto vos estás en aquel aquel está en el otro el fútbol es estar en la tribuna codo con codo abrazarte tener un gol y gritar y ahora estás embretado en un palco viste y estás mirando en el palco como si estuvieras en el living de tu casa es más en el living de tu casa es más cómodo que verlo en el palco ojo que yo construí tres veces más palcos de los que había cuando yo entré pero te vuelvo a repetir es un tema de orden ideológico la construcción de los palcos nosotros entendíamos que era para poder hacer las tribunas que no tenía el club que no tenía el parque central o sea que el fin de los palcos era construir la cancha hacer las dos tribunas atrás del arco las dos tribunas del Abdomporte las dos tribunas de las dos bandejas de la bandeja de la Antilio García las dos bandejas del Héctor Escarone y dejamos todo pronto para hacer el codo no hicimos el codo porque se me terminó el mandato y la empresa constructora no sabía si darle crédito a los nuevos dirigentes que venían o no pero el fin de los palcos era el estadio y creo que después lo que ocurrió en Nacional que el fin de los palcos fueron los palcos y ahí ese es un cambio conceptual que no que no tiene sentido te hago las dos últimas ¿por qué vas poco al parque? ¿por qué vas poco al fútbol? bueno por eso que te dije primero porque creo que un expresidente si yo iba con el poco tiempo que me había ido y llegaba a la cancha siempre iba a tener gente a mi alrededor que me iba a tratar de hablarme en el oído para sacarme de mentir la verdad o interpretar vaya a saber qué cosas que podían afectar la labor de los dirigentes que estaban en ese momento haciendo el ejercicio de dirigir la institución entonces para evitar esas cosas resolví no ir más que me pareció que era lo más sano retirarme porque de esa manera tampoco avalaba las cosas porque tú cuando vas en alguna medida hay gente que puede interpretar que estás avalando lo que se está haciendo aparte la gente siempre viene y te dice ¿qué le parece? ¿está bien que hayamos traído a este jugador? ¿no le parece que este jugador hay que echarlo? ¿qué opina usted? claro como te puede preguntar cualquiera claro la diferencia es que me están preguntando además por el carácter digamos que yo tengo como haber sido un expresidente del club entonces mucha gente entiende que en mi opinión tiene un peso muy importante y yo no no quise realmente esas cosas entonces entendí que era mejor retirarme segundo me alejé de todos esos líos de la política porque los egos son muy fuertes y es muy fuerte dijo yo no me acuerdo si fue un político importante pero alguien dijo si es difícil manejar tu ego que difícil es manejar el ego de los demás entonces vos tenés que cuidar tu vanidad tenés que manejarla tenés que tener mucho cuidado y todos somos muy muy vanidosos entonces alejándome yéndome podía en alguna medida este controlar esto mejor ¿cómo viste la vuelta de Suárez? me encantó porque creo que que le sirvió mucho a Nacional porque movilizó a la hinchada porque le dio a la gente ese color y ese este vino como una especie de nube de alegría porque movilizó a los hinchas a recibirlo en la cancha movilizó a exjugadores movilizó a ex dirigentes como a mí que me hizo volver al parque y también porque moviliza todo el fútbol a todos los cuadros este porque además le sirve a la selección le sirve a a él a Luis demostró también una gran sensibilidad para con su familia este que tenía ganas de verlo y me gustó que que su hijo entre los alambrados de la cancha de Libre en Belvedere pasara sus manos este yo creo que todo esto fue fantástico estoy muy contento ahora con Cavani que que logró hacer este contrato nuevo y este que también es un es un gran muchacho un tipo muy bien él personalmente y bueno nosotros dependemos mucho de de este de los jugadores que tienen peso y este que además contagien a a las nuevas generaciones que que tienen que llevar adelante este a la selección uruguaya ¿no? entonces va a ser un mundial difícil me parece muy difícil pero bueno veremos qué pasa te hago la última ¿quién es Ricardo Alarcón? este puedo hablar horas creo que soy un tipo sencillo que soy un tipo no me gusta ser pedante con estas cosas ¿no? pero digo soy un tipo que me gusta este no confrontar he confrontado mucho en mi vida yo tuve una larga militancia como estudiante militancia como en AEBU como este ex bancario fui empresario este tuve este fui soy un tipo con una este gran participación este política trato de leer mucho volví a pintar ahora después de 20 años que no pintaba volví a pintar este estoy muy feliz con mi familia con mi señora con mis hijos tengo tengo cuatro hijos tengo cuatro hijos y soy muy feliz con tengo catorce nietos este tengo muchos amigos y y vivo de forma tal de que cuando pongo la cabeza en la almohada pienso si me tengo que arrepentir de algo que hice ese día y trato de de no tener que arrepentirme ¿no? de actuar este con con honestidad y pedir perdón si me equivoqué porque en definitiva todos nos equivocamos y en ese caso no tengo empacho en pedir disculpas ¿no? este y por suerte ahora gozo de bastante buena salud a pesar de que tengo la boca media torcida por una operación que tuve que te conté hace un ratito y tengo que hacer fisioterapia para recuperar los músculos de esta zona que todavía los tengo dormidos pero por suerte estoy bien estoy bien de salud y este y contento gracias por estar eso es a ti por la por la invitación a este programa Ricardo Alagón acá Al Ángulo